Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar 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 Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Continuamos con los amigos de D&E revisando las funcionalidades de su computadora CFX750. Conversamos con la gente de Berion sobre sus equipos y su muestreador de suelos automático. Estuvimos en ADMITE y conversamos con uno de sus responsables sobre las características que tuvo el encuentro. Continuamos en el curso de Agricultura de Precisión de Manfredi, en donde nos encontramos con los amigos de D&E, empresa pionera de la agricultura de precisión en nuestro país, fabricante de una línea de productos nacionales de precisión, además de representación, además de representar en el país a la reconocida marca Trimble. Allí nos interiorizamos de las características y el funcionamiento de la computadora multifunción CFX750, que controla diferentes opciones de pilotos automáticos con diversas señales correctoras, además de dosificación variable y corte automático de secciones, tanto en pulverización como en siembra. Buenas tardes, soy Adrián Cardinari, desde la firma D&E, Sociedad Anónima, una vez más participando, como todos los años, aquí en INTA Manfredi, junto a este grupo de gente tan espectacular como los que trabajan en Agricultura de Precisión, en el INTA, y trayendo las nuevas tecnologías a la gente que asiste a este tipo de charlas de capacitaciones. En este momento estamos presentando los sensores de aplicación selectiva de malezas, como Weed Seeker, y siempre con nuestra nueva línea de productos Trimble, como son el banderillero satelital CFX, en esta oportunidad presentando un software nuevo, una actualización, que puede trabajar en el equipo y le permite trabajar al equipo con la nueva señal de corrección Range Point RTX, la cual le da una precisión de trabajo de menos de 15 centímetros en el pass-to-pass, lo que lo hace ideal para las aplicaciones de cosecha y sobre todo pulverización, para esta época donde están empezando los barbechos, es muy interesante. La pantalla CFX 750 es un banderillero satelital que cuenta con una barra de LED para su guía manual, y a su vez se le pueden conectar varios accesorios, entre ellos tres tipos de pilotos automáticos, dos mecánicos, un hidráulico, puede trabajar tanto sea en control de pulverización y corte automático de secciones en pulverización, a su vez haciendo aplicación variable, por supuesto, como en la sembradora, haciendo también corte de secciones y aplicación variable, y monitoreando la caída de semillas, y también puede trabajar, que es nuevo para este año, en la cosechadora. Se puede conectar al equipo un módulo de cosecha con sensores de humedad y sensores de peso que calculan y mapean el rendimiento que está teniendo el grano y la humedad instantánea arriba de la máquina. Todo esto integrado en una sola pantalla al piloto automático, a la transmisión de datos en tiempo real, las distintas opciones de precisión que tenemos con las señales RTX, Omnistar XP y las señales RTK. La pantalla de CFX 750 es una pantalla de 8 pulgadas, sensible al tacto, de muy alta resistencia a los impactos, está preparada para trabajar en máquinas con o sin cabina. Todas las funciones se hacen sensibles al tacto y lo que tiene de especial este tipo de pantallas es los iconos que están dibujados en la pantalla que son muy gráficos y le facilitan al maquinista cumplir con todas las funciones que posee el equipo. Dentro de la precisión con la que se puede trabajar con el CFX están las señales RTX de muy buena aceptación en el país y en Sudamérica. Dentro de esas señales tenemos la señal más económica que es Range Point RTX, es una señal nueva lanzada, presentada este año en Sudamérica por Trimble. Tiene una precisión más que suficiente para hacer los trabajos de pulverización, siembra y hasta algunos trabajos de siembra de fina, siembra de chorrillo. Y nos es muy útil al momento de utilizar corte automático de secciones en una pulverizadora. La otra señal RTX, que es el Center Point RTX, es una señal que utilizamos en sembradoras, más que todo en plantadoras para hacer grano grueso. Tiene una precisión en el pass to pass casi inmedible, estamos hablando de menos de 2 centímetros en el ida y vuelta, y una repetitividad año tras año de menor a 5 centímetros. Aparte de las funciones de control de caudal y aplicación variable, al equipo se le pueden conectar el corte automático de secciones de hasta 48 secciones. Con lo cual es más que suficiente para poder trabajar en una sembradora con embragues neumáticos o embragues eléctricos para trabajar con secciones de varios surcos, en el caso de los embragues eléctricos, y en el caso de los embragues neumáticos podemos trabajar con cortes surco por surco, línea por línea de la plantadora, para poder maximizar la precisión en el corte, disminuir la sobreaplicación en la cabecera, ahorrar en semillas y hacer que la cabecera nos rinda más. Esas 48 secciones, recientemente, este año, hemos instalado en una pulverizadora una máquina que está cortando las secciones pico por pico. O sea, ya no estamos hablando de una máquina de 9 u 11 secciones, como normalmente es la mayoría, sino que pico por pico está cerrando la pulverización con válvulas solenoides y tiene una resolución, digamos, un tamaño de sección menor a 50 centímetros. Gestión de precisión Capacitación con software libre Procesamiento de información Delimitación de ambientes Asesoramiento en procesos de trabajo Gestión de precisión Agricultura de precisión De punta a punta www.gestiondeprecision.com.ar Plantium S-Box Tier Pilotos automáticos, mecánicos e hidráulicos incluyendo tractores Tier Ready de todas las marcas Precisiones compatibles con sistemas de pulverización, siembra y cosecha abarcando hasta corrección RTK con base propia sin abono Ahora de línea con tractores Pauni Plantium S-Box Tier 100% fabricación nacional con 3 años de garantía En sólo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión Centrít Romé Santor Estatalaz dekeit Masters fío Campo de芝生